Los invitamos a ver la Junior NBA a través de Veramás. Yo estaba enterado de Junior NBA, pero no sabía que iban a pasar por Uruguay. Y también me encantó la idea. Para mí es fantástico porque es un aprendizaje muy lindo. Jugar en equipo contra otros liceos y representar un cuadro de la NBA. Esto es una experiencia única y que la verdad me gustaría que se vuelva a repetir esto. Para mí estar en la Junior NBA es genial. Yo me enteré jugando al ping pong y me llamaba el profesor y un amigo que estaba reuniendo personas, y yo me enteré y dije, fa, esto es mentira, la NBA, ¿qué es esto? Y la verdad que me gustó mucho. Puedes sentir que voy a participar en un torneo de NBA realizado por Antel. Es algo increíble, una sensación que no se puede comparar con nada. Y estaba muy feliz de estar acá. Antel y el deporte juntos a través de Veramás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!